ya sabéis gente que ha llegado plasma 6.2 de hecho a fedora ha llegado hoy mismo le acabo de actualizar hace 15 minutos aquí me veis en fedora linux 40 con kernel 6 10 12 todavía no han saltado al 6 11 pero bueno todos andará y bueno plasma si acaba de entrar 6 2 0 y bueno y todo demás en mi equipo en mi es limbo quimera en mi pc de escritorio limbo quimera que es donde tengo las distros poderosas con kd plasma y windows 11 en medio mi intel cpu intel y 5 12400 en mi fantástica maravillosa bien amada mi amorcito intel arca 770 y lo demás el mi equipo de siempre mi ram y tal y cual para arriba y para abajo pero os quería comentar algo de plasma 6.2 que nadie os cuenta yo vengo que contar lo que nadie lo que el ojo no ve lo que se pierde lo que no cuentan los grandes medios de comunicación nos están ocultando cosas yo vengo contaros la verdad algunas cositas de plasma 6.2 que nos comentan en otros sitios lo primero venga discover qué pasa con discover bueno discover yo suelo usar discover mayormente ya sabe discover la tienda de software más gráfica con iconos o iconos o iconos donde los programillas para arriba google se va pam 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 y discover en arts en arlinos que estaba antes actualizado en tener media fedora porque porque ahora os comentaré porque me porque me he venido a fedora pero tomado una captura de discover allí en en ar pues ahora con plasma de 6.2 discover en el discover tú podías integrar los paquetes de repositorios que se instalan normalmente vía pacman sudo para más menos ese tal y cual sudo para menos este del cual no y para existir también sudo para menos r tal y cual y sudo para menos ser el nombre del paquete pero ahora con plasma 6.2 discover nos lanza un aviso yo normalmente normalmente siempre instalo desde arts con pacman o con octopi ya sabéis ese maravillosa esa mayor maravillosa aquí o gui como queramos llamarla para instalar paquetes de repositorios con pacman no como por ejemplo manjar o tiene también para mac de su invención pues octopi existe también para ar y algunas basadas en ar no entonces ahora si estáis en plasma 6.2 que ya entró antes que en fedora y abrir discover y tenéis instalado el soporte el soporte de discover para instalar paquetes desde desde ar el soporte es instalar pasca y kits pasca y qt 5 y qt 6 no pues si abrís discover os sale este mensaje que me salió a mí que no estoy en ar porque me he medido en fedora porque ahora lo comentaré pero bueno pero me salió esto en arch ok aquí vemos lo siguiente vamos a agrandar a que veis cuando abrimos discover si tenemos la compatibilidad para instalar paquetes de repositorios pues no sale lo siguiente mensaje la combat al al tener plasma 6.2 se entiende la compatibilidad con la gestión de paquetes de arlinos es incompleta puede experimentar cierto número de problemas no informe de errores sobre esto acá de bueno lo suyo no es curioso se le recomienda encarecidamente que desinstalar el paquete pascais kits guión qt 6 que es el que yo he desinstalado porque lo tenía instalado yo tenía instalado pasca aquí solo pascais guión qt 5 y pascais guión qt 6 y que use discover solo para gestión de paquetes flashpack snap y complementos 6 complementos de plasma de hecho yo solamente uso discover para flashpack por comodidad por no hacerlo determinada flashpack install porque no recuerdo nunca el nombre de los paquetes flashpack así que esto es para parar no no para fedora ok y luego sigue los mantenedores de arlinos recomiendan el uso de la herramienta pac-man de la línea de órdenes para la gestión de paquetes sudo pacman tanta sudo pacman tanta y ya está así que si está llenar y habéis actualizado a plasma 6.2 si tenéis en discover tenéis discover instalado teníais discover instalado y la integración de paquetes de pacman con pasca y qt 6 que 5 pues os habrá salido este mensaje así que ya sabéis usar simplemente discover en caso de que uséis discover pues para instalar flashpack o complementos o snap que no entiendo por qué vais a instalar snap en arlidoo oye cosas más raras han visto está todo correcto estudiar venga yo yo lo desinstalado sus dos vamos a menos ese para que aquí un 36 lo desinstalado y ya está ok venga pasamos al segundo tema el apple de sonido apple de sonido plasma p a él ya sabéis que yo en mis vídeos en muchos vídeos en muchos de mis vídeos anteriores con plasma 5 plasma 6 creo que empezó en el 61 el tema este antiguamente antaño a la antigüedad yo que uso interfaces de audio por usb bueno me salían los nombres completos es decir motu motu m series en motu m2 por canal izquierdo ya sabéis que la interfaz de audio normalmente tienen 22 canales izquierdo y derecho dos canales de entrada donde se enchufa un micrófono xlr como este maravilloso horror de post my da un beso guapo que por cierto me acabo de tomar una naranja en el vídeo de ar pero ya no voy a ver por qué pero bueno cuando llegó plasmas ahí uno cree recordar eso se fue al carajo y solamente me salía m2 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 y yo no sabía cuál es el canal izquierdo y canal derecho si entra bajas a la preferencia de sistemas y si te ponían nombre completo y apellidos ya sea donde una interfaz de audio por usb una mesa de mezclas por usb o los complementos que tú instales la webcam y todo cada eso esto de que solamente me salía el nombre m2 me sucedía en la moto en la interfaz de audio motu m2 por ejemplo la focus rise y la ley de otra manera ssl de otra manera audi en otra manera este problema ya me pasaba mayormente mayormente con la moto ahora en plasma 6.2 han vuelto aleluya han vuelto los nombres completos al apple de sonido de plasma nombre y apellidos de la moto y de cualquier otra interfaz que y para demostrarlo vamos a abrirlo ok aquí lo tenemos vamos a abrir que se vea bien ok y bueno veis aquí audio interno el audio interno de la placa base tal y cual del placa base asus de g2 que sería el audio hdmi de la tarjeta gráfica intel a rc y aquí ya pues tengo m series geafone es decir auriculares más salida de monitor ok que antes solamente ponía m2 cuando en plasma 661 m2 ha sido llegar plasma 62 y ha vuelto a poner lo que antes quitó aquí tengo otra casa audio interno del pc y aquí tengo m series estéreo micrófono entrada izquierda derecha la combinación de los dos canales izquierdo y derecho de la interfaz de audio moto m2 por si tú enchufas en el canal izquierdo como tengo yo ahora mismo este precioso rodeo por más guapo este precioso micrófono enchufas en el canal izquierdo la entrada número uno y el canal derecho entrar a número dos quieres conectar vía jack con una guitarra no y te pones a cantar como si era así no entendéis no pues ya tengo esa opción por si quiero grabar con los colados entrar al mismo tiempo tengo m series mic entrada 2 derecha ok el canal derecho y m series mic entrada 1 el canal izquierdo entrada derecha en que perdón en entrada izquierda canal izquierdo que sería donde haya conectado este error de ahora no agotó entre y luego pues está el audio de la webcam de la de la digital la string cam ok ha vuelto ha vuelto antes se lo ponía m2 donde aquí pone m series mic in 2 r y mic in 1 l derecha e izquierda antes sólo ponía m2 m2 no le ponía izquierda ni derecha ni nada y esto tampoco la combinación de las dos entradas para hacer una captura estéreo tampoco ha vuelto con contexto y m series la salida de monitoreo de auriculares tampoco te lo ponía todo decir nombre m series y apellidos tenías que irte para verlo completo aquí tienes que irte aquí a sonido y aquí si veis pues que está los nombres totalmente completo veis pues bueno m series in l in r y in l más in 1 l más 2 r ok aquí sí se veía pero en el en el en el apple de sonido en el antiguo plasma 61 y 6 no se veía creo preparada que el 6 no o el 61 fue donde pasó ya perdonadme porque tengo la cabeza un poco para allá me explica bien ha vuelto ha vuelto reconocimiento de los nombres completos y apellidos en el apple de sonido otra cosa que se dijo en que en plama 62 que el menú este de kickoff el menú en lanzador de aplicaciones pues habían puesto lógicos no monocromo pero no están completos faltan 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 con el refartan del verbo farta veis aquí bueno desarrollo educación no están monocromos veis aquí gráficos y internet no juego si multimedia si oficina no preferencia sistema tal y cual sí pero bueno pues faltan una faltan algunos no no están todos los iconos ya irán poniendo lo mismo en discover vemos lo mismo veis aquí discover pues algunas algunas categorías no no tienen todavía es esa apariencia de monocromática esos iconos o iconos internet herramientas no educación no todas las aplicaciones no complementos y lo demás pues jueves y sí 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 está en esa apariencia no de los iconos del lotero que no haga algo que digamos bueno como curiosidad lo digo pero para mí lo más importante es que ya vuelvo a tener los nombres y apellidos completos de mis interfaces de audio en el apple de sonido de plasma de plasma 6.2 como teníamos en anteriores plasma antes de que se fueran y nada y lo deis y lo de disco variar ya lo sabéis si tenéis eso desinstalar is pasca y que guión que ustedes como indica el aviso de disco ver pero antes de irme que se ha olvidado por eso decía que me ha venido a fedora porque en arch el para más el plasma no el plasma 6.2 de ar no ha venido como el de fedora ahí debo decir que fedora ha venido más completo porque pues he tomado una captura y aquí veis aquí he tomado una captura en arch he dejado el fondo bar para que veáis que no me confunda y bueno si vamos a ver aquí el plasma de sonido el de este el apple de sonido de ar lino en plasma 6.2 veis que tengo si con la moto lo mismo salida auriculares más salida de monitoreo tengo entrada de micrófono 2r canal derecho tengo entrada de micrófono 1l canal izquierdo pero no tengo la combinación vamos a minimizar que se ve bien no tengo la combinación de entradas de los micrófonos izquierdo derecho rl y aquí en fedora si veis m series estéreo mic in 1 l más 2 r en ar no existe qué quiere decir qué quiere decir que esto se lo ha dejado el plasma de ar atrás y fedora si lo está capturando no sí creo que sí como evalúe ese que no sé ok vamos a ponerlo por aquí bueno qué quiere decir esto que el de fedora si tiene m series estéreo mic in entrada 1l 1 izquierda más 2r más 2 el canal derecho y en ar lino veis que falta esta está faltante veis que no que no está quiere decir que el plasma de fedora es más completo que el plasma de ar y eso lo tengo que decir con todo el dolor de mi corazón así que dale click suscríbete ya salmorejo chip no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con salmorejo chip la libertad es real y y y y